Una vez más, mi gente, trajente de ustedes, la gente más interesante del mundo, altita que están trabajando en la plataforma Gets, a los Cruz TV, aquí en Plug TV, yo me llamo Jorge Al Aire, mejor conocido como Negros Party, pero hoy te traigo a ti, a Mr. Angel Flow, hey, oye, espérate, este es nuevo, que no me lo sabía, espérate, me decí la vieja, el hijo chiquitico del Bronx y nuevo linaje del rap con ustedes, TGO. TGO, háblame, 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 háblame tu vida, que tú has hecho, que tú has hecho. Pila de música, pero tú sabes que nosotros nunca paramos. Muy bueno, muy bueno. Acabamos de tirar mi blog, un raqueta, ya tú sabes, la gente lo ha acogido muy bien, loco. Sí, sí, le vi los par de views que tiene, los par de views que tiene, pero antes que lleguemos ahí, vamos a hablar de, ¿qué fue lo que te trajo a ti al llegar a la música? ¿Cómo fue que tú llegaste a este movimiento? La vida, loco. ¿Cómo así la vida? Es que no tengo cómo explicarte, mira, yo empecé a hacer música porque, sino que a veces yo tenía un pana que hacía música, yo no hacía música, ven a ver para que veas lo que yo hago, loco. Y yo iba solamente. Después me dijo, pero grábate algo. Después, donde yo trabajaba, en un sitio donde yo trabajaba, me dijeron, loco, hazte un jingle para la compañía, pero yo ni canto. Ey, ey, pero un jingo cae heavy. Oye, ¿tú sabes, tú sabes, sale gente que se ha pegado con jingos? Sigue, sigue por ahí, sigue por ahí. Pero yo ni canto. Dice, pero tú pareces a esos raperos que andan por ahí. Digo, no, no, yo ni canto. Que tú pareces a esos raperos que andan por ahí. Digo, tato, yo tengo un pana que hace música, yo le digo a él que lo haga. Y él me dice, loco, pero que yo no sé nada de la compañía. Digo, tato, yo lo escribo. Cuando yo lo escribí, él me dijo, pero grábalo. Yo lo grabé, le gustó a la gente y me dejan caer por el beso. Ey, beat and green. Loco, si yo tenía música. Esa fue mi primera música. El jingo de una compañía. Esa fue mi primera música. Y por ahí te fuiste y estábamos lo que tenemos hoy. Y lo aflojé porque en verdad yo como que no, yo no sabía qué hacer. ¿No me entiendes? Después fui conociendo gente, conocí a Lonnie. Su mamá nos presentó y ahí empezamos a trabajar más. Ok, la última vez que estuvimos aquí, estuviste en el Plug Freestyle. Ya. Donde hiciste el Freestyle. Ahora, en ese tiempo soltaste la canción Tony Eve. Háblame cómo te fue Tony Eve en ese momento. Tony Eve fue hervísima porque la cantamos varias veces en vivo. A la gente le gustó muchísimo. ¿Dónde presentaste? Estábamos en, guau, ¿cómo se llama el sitio? Aquí en Jersey. Oh. Empire Lounge. Empire Lounge, sí, 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 sí. Después lo cantamos. Oh, sí, con el panita. DJ June. DJ June. FTV Radio. AKL, que yo diga que lo estoy copiando, pero nada, seguimos por ahí. No, no, está todo. Lo cantamos también en la emisora, allá en FTV Radio, con June. Los tigres le llegan al flow. Venimos con la parte 2 de Tony Eve. Eso lo vamos a hacer parte de nuestra marca. Tony Eve. Todos los inviernos venimos con un Tony Eve. Ok, entonces todos los inviernos vamos a venir con algo de una flow de nieve. Pero explícame, ¿cuál es el propósito de Tony Eve? Tony Eve básicamente es un desagogo que yo tengo como en lo que transcurre del año. Yo me voy a desahogar en Tony Eve. Uf, tú haces casi como un yearly recap. Sí. Me gustó ese flow, me gustó ese flow. Ahora, viniste aquí, trabamos un video aquí en mi casa presente. Donde, obviamente, sale este tremendo actor. Oye, Leonardo DiCaprio tiene que llamarme a mí para yo darle clases. Pink Light, tienen que buscarlo. En Pink Light, en Pink Light. No, verdad. Sácate con Pink Light. Y en Pink Light tú hablas sobre un tema en el cual se habla del abuso a la mujer. Sí, hermano. ¿Por qué tomar ese tema y por qué tocar algo tan sensible? En realidad, esa canción, cuando yo la escribí con mi productor en ese tiempo antes de uno de hits, estábamos haciendo música y él me dijo, loco, ¿por qué no hacemos algo como para rendirle mérito a la mujer? Y estábamos en el medio de la mujer cuando la grabamos, la canción. Uf. Entonces, él lo hizo el beat, yo me emperé y le escribí la canción. Luego regalamos el charomelo de un panito que tenemos y lo pusimos a hacer coro y de ahí fluyó. Pero en verdad, la canción, para yo escribí la, bro, yo me puse en las dos posiciones. Yo me puse como el agresor. También me puse como la persona que estaba molesto por la agresión que la persona estaba viendo. Exacto. Para poder escribir esa canción, yo tuve que hacer eso. Ok, entonces, ahora, después de Pink Light también salió el red light. Va a haber un green light, va a haber un purple light, va a haber un orange light. ¿Cuántas lights son? Vamos a hacer, va a haber un lights out. Uf. Esa va a ser la última. Lights out. Yeah. Lights out. Va a ser el red, el pink y lights out. No, y va a ser green light también. Oh, pues coño, pero yo soy puño. Sí, coño. Un aplauso. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Soy bueno, soy bueno. Bien, bien, bien. Ok, ahora, vamos a hablar del norte. Right. Háblame del estatus, el current status of the North Movement. ¿Cómo tú crees que está? ¿Y qué tú crees que está trabajando y que no está trabajando? ¿Qué se está trabajando? Yo creo que se está trabajando todo, bro. Música se está trabajando también lo que es a nivel de páginas, lo de farándulas. O sea, puedo decir, parándulas, se está trabajando, se están trabajando los videos. Los tigres están haciendo videos más duros que antes. Porque cuando yo empecé, digo, y esto. Ahora, ¿tú crees que quizás el éxito, y voy a decir específicamente el éxito de Dova, right? ¿Tú crees que el éxito de Dova le ha puesto como un standard a lo que se viene al movimiento? Le tiro una sal. ¿Así tú sabes cómo es la sal? El tipo de la sal. Un flow le dio. ¿Qué pasa? ¿De verdad? Ahora, ¿con quién te gustaría colaborar aquí en el norte que no has colaborado con él? Con todo el mundo, loco. No, ¿qué es lo que es con todo el mundo? A mí no me digas con todo el mundo. Dime, dime, oye, fulanito es durísimo. No he tenido la oportunidad de grabar con él, pero me gustaría grabar con él. Con todo el que me haga sangre y que le guste mi rap. Y esté dispuesto a hacer música como yo, así, le damos. A todito. Con cualquiera que diga, loco, tú eres duro. Ahora, ¿tú te la echas con uno? ¿Haciendo qué? ¿Tiradera? ¿Tiradera, flow tiradera, picante? Claro. A flow musical, obviamente. A flow musical, vámonos, tú y yo. De piecito a piecito. Claro que sí, loco. Yo lo que no busco es chisme, pero ya tú sabes. Pero si fue flow música nos fuimos. Yo tengo el lápiz picante, ¿qué pasa? ¿El qué? El lápiz picante. El lápiz picante. ¿Tú crees que tú tienes el lápiz más picante del norte? No sé, hay que probarse. Hay que tirarse a pelear para eso. Ok. Atención al norte. Los que tienen el lápiz picante. Ahora, de este movimiento aquí, ¿qué tú cambiarías? ¿Qué te digo, loco? Yo como que... Yo no cambiaría nada, loco, porque es que las cosas tienen que fluir como van. Las cosas tienen que ir en la secuencia que va para poder pasar lo que tiene que pasar. ¿Me explico? Para que pueda estar el norte como está ahora, que la gente ya le está poniendo los ojos arriba, tuvo que pasar varios inconvenientes que pasaron hace... ¿cuánto? Como seis meses. Hubo mucho encontronazo entre los tigres que son. Sí, los que estaban subiendo, todo el mundo, la página aguerriando, los artistas aguerriando. Y ahora está todo el mundo bien. O más o menos. Más o menos. Ahora, vamos a hablar sobre tu proceso musical. ¿Cómo es? Porque como dijiste con el Pinklight, te pusiste en las dos posiciones para crear esa canción. Háblame un poquito más de tu proceso de tu crear música. ¿Cómo es? Yo básicamente me desahogo en la mayoría de las canciones, si tú te fijas. ¿Desahogo en qué específicamente? Personal, desahogo contra una persona. Aunque no lo mencione ahí mismo, pero si a la persona inteligente le llega. ¿Me entiendes? Yo me desahogo en lo que es con la suciedad muchas veces. En Red Light yo hago un pequeño desahogo con lo que estaba pasando en ese tiempo. Que en el norte lo que... Bueno, no fueron altitas los que hicieron la cosa, pero querían como involucrarse a tener problemas con altitas. Ok. Háblame, ¿qué específicamente dijiste? Cuando yo digo que aparte que en Nueva La Danza se llenan de odio, que en la música y en la calle están caminando igualito. Como que quieren mezclar las dos cosas. Y eso como que no me tripea mucho. Tú eres... O te dejas... Te montas en la calle y ya tú eres calle durísimo y te das para allá con todo. O tú haces música. Pero mira a ver lo que tú vas a hacer. Tú no lo vas a hacer en los dos. Ok. Tú dirías que quizá en el norte hay una situación en la cual muchos de los artistas están tratando de vivir los dos mundos. Sí. Ellos creen que si no viven en la calle no van a hacer música bacana. Pero tampoco están haciendo la música bacana como están en los dos. Pero tú no... Ok. Yo como tú dices. Poniendo en la posición de los dos. ¿Tú no crees que quizá viviendo la vida de la cual están cantando, quizás ellos se encuentran un poquito más conectados con la letra que están aquí orientando? Tú no tienes que desconectarte de la calle. Para hacer música. Para tú hacer música. Tú no tienes que desconectarte de la calle. Pero tampoco me va a venir a decir que tú eres el que más da tiro y que más... ¿Qué pasa? Es otra cosa diferente. Ok. Alright. Ahora, vamos a hablar de todo el mundo. Todo el mundo es de la calle, pero no todo el mundo es gante. Facts. That's very true. Yeah. Ahora, hablando de calle y obviamente de los bloques. Háblame de mi bloque. La cuna de los gangsters. La cuna de los gangsters, hermanito. ¿Cómo tú llegas a esa canción y háblame de ella? El rap me dijo que haga esa canción. ¿Quién es el rap? El rap. Es la música, la musa que le llega a uno. Yo lo veo así como que el rap me habla a veces. Como que tú sabes que uno, las personas que tienen religiones, como que a veces dicen, Dios me habla. Yo siento que el rap me habla a mí a veces y me dice, loco, tú tienes que hacer un himno para los bloques. Ahora, ¿de dónde tú crees que tú sales con esa habilidad de tener esa conexión con el arte del rap? Que tú a veces piensas que el rap te está hablando. Yo pienso, loco, que el rap como que me eligió. Yo no elegí de que sea rapero y que vamos a hacer música. Yo, loco, estoy diciendo que fue cosa que se dieron. No fue de que yo decía, déjame hacer música porque fulano se ve duro. O por nadie. Yo siento como que, ven, tú eres el tipo. Nadie está haciendo esto, ven, que tú eres el tipo. Enseñale a ellos lo que tienen que hacer. Ok. Ahora, en mi blog que tú dices, estamos atrás del money pero el proceso está lento. ¿Verdad? Estamos atrás del money y el proceso que está lento. Ok. Háblame primero del atrás del money. La importancia de estar atrás del money, pero quizás la inquietud de que el proceso está lento. Te hablo de la dura esa. Ey. Aplauso, 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 aplauso. Gracias, gracias, gracias. Salud a eso. Tengo un público que no me está apreciando hoy, pero está bien, está bien, está bien, está bien. No, pero en verdad eso es algo que saca de su centro al que tiene el joseo, manito. A veces la falta de dinero es lo que te pone creativo, por así decirlo. Y hacer cosas que tú no estás supuesto hacer, pero tú tienes que buscar ese dinero. Ahora, ¿tú no crees que a veces es quizás el... Yo no quiero usar esta palabra, pero esta es la que voy a usar. ¿Tú no crees que a veces es la vagancia? También, no, también hay tigre vaguísimo. Porque checa lo mío, checa lo mío, ¿verdad? Yo creo que la realidad del mundo es que hay demasiadas maneras legales de hacer dinero, ¿verdad? De que quizás el proceso no sea el más fácil de todos, ¿verdad? De que quizás hay un proceso donde tú tienes que trabajar 70 horas a la semana. De que quizás un proceso no te esté trayendo la cantidad que tú quieras, pero te trae alguito, ¿verdad? ¿Tú no crees que quizás eso también puede ser una opción en el bloque? Claro que sí. Lo que yo te estoy diciendo es que estamos atrás del money por el proceso, que talento. Yo no te estoy diciendo que ellos están haciendo lo peor todavía. Estamos esperando o estamos en el proceso. Un proceso. Yo no te estoy diciendo que ahí mismo ellos están haciendo lo malo en ese instante. Sino que estamos atrás del money por el proceso, que talento. Como que estamos en eso, pero estamos forzándolo. O sea, esforzando la jugada. Ahora, ¿tú no crees que a veces el proceso... Está muy lento. No que está muy lento, pero que te pone a ti a preguntarte que si tú estás... En verdad, en verdaderamente estás tú en una posición en la que tienes que estar. Ejemplo, tú estás trabajando este movimiento del rap, estás trabajando el movimiento del rap, pero todavía no has llegado donde tú quieres. Y tienes tanto tiempo metido aquí, tirando, haciendo contenido, y todavía no has llegado donde tú quieres. ¿No hay un tiempo donde tú dices, coño, para cuándo es? A todo el mundo le pasa eso. ¿Qué pasa? A todo el mundo. Nadie puede decir que no. Yo siempre veía que yo estaba... No, a todo el mundo le pasa eso. Mierda, y que fue... Van cinco años. Por ahí tipo que van cinco años, pero están haciendo lo mismo, están haciendo un trabajo vago. Ok. Como yo digo en una barra. Ya van más de cinco años y tú sigues en el mismo lado. Como que... Entonces... Pero tú no crees que... Vamos a ponerte un ejemplo. Dale. ¿Cuánto contenido tú no haces? Uh. Sabrá Dios. Sabrá Dios. O tú siempre haces algo nuevo, loco. Ok. Tú no de eso tiene que dar punto el día. ¿Qué fue? Tú me entiendes. ¿Tú crees que...? No. Esto es lo que yo pienso con lo que se viene el proceso. Yo creo que a veces el proceso es la razón por la cual muchos no llegan donde quieren llegar. ¿Verdad? Porque yo tengo una historia de una mujer que era cantante desde que tenía 15 años. Y le escribía música a la gente y todo, todo, todo. Pero ella siempre quería ser artista. No llegó a ser artista hasta que tenía 76 años. Ok. So, la pregunta mía es, para ti, ¿tendrás tú la energía y el valor y la dedicación para dedicar una cantidad de esa magnitud para tú poder llegar? ¿Qué te digo, loco? No es que yo creo que mi proceso va a ser hasta los 70 años. Pero estamos tratando de darle lo más constante que podemos ahora mismo. No veo el futuro. Yo estoy trabajando por ahora mismo. Ok. Lo que yo hago es, yo me estoy disfrutando mi música. Porque yo tampoco estoy de que... Esta se va pegando. Yo la disfruto. Si se pegó, se pegó. Pero yo me la disfruto. Si ella no se disfrutó todos esos años de los 70 para abajo, bro. Está fea ella. Porque ella le escribía música a otra gente también. Sí. Y eso era un éxito de ella también. Sí. Si ella no se disfrutó de eso, y se disfrutó nada más cuando se pegó de los 70 años, está chicle. Chiclísimo. Para que estés claro. Ahora, hablando de componer, yo sé que en el rap es como hasta prohibido tú querer decir que tú eres rapero si tienes a alguien que te compone, ¿verdad? ¿Estaría TGO dispuesto a que otra persona le componga un disco? Depende de qué tipo de disco. Porque como yo canto cosas que son mías, nadie puede cantar cosas mías. Ok, que yo estoy de ahora mismo, yo estoy de un rap. Mira, TGO, es el rap. Depende de qué tú me vayas a hablar, loco. Este es el rap. Mira, yo te tengo el rap, te la vas a rar, te el coro, pero tú lo vas a cantar. Depende si hay un negocio, una vaina, sí. Está bien, está bien, yo te doy lo cuarto que tú quieras, vete del mundo. El asunto es, will TGO do it? Sí, yo creo que yo lo hago, loco. Yo creo que yo lo hago. Mientras los números están correctos. Sí, sí, pero es que yo no creo que hay un rap que una gente me vaya a pasar así. Es que mira, loco, porque como yo canto la vaina como tan mía, como que no sé de qué va a hablar el tipo. Ok. Tú me entiendes. Ahora, por último. Me hice un reggaetón, un danzón, una buena romántica diferente. Ahora, tú, yo sé que tú topaste un par de colores diferentes después de tu nieve, cuando te fuiste con Pink Light y vaina. ¿Eso es algo que tú estás dispuesto a entretener? Está en diferentes géneros así, donde quizás no es tanto rap, o quizás un poco más melódico, o más cantando. Recuérdate que el rap solamente no es... Bueno, si tú escuchas mi blog, es mi blog que yo estoy cantando. Es un rap melódico. Ok. Es underground, pero el coro es un coro melódico. Pero el rap tiene tantas ramas, bro, que hay rap romántico, hay talos raps comerciales, underground. Hay muchas formas de tú hacer... Como música... ¿Tú me entiendes? Como rap diferente. Ok. Ahora, y por último. ¿Qué se puede encontrar en el bloque de TGO que nadie sabe? ¿Qué te digo, loco? Hay cosas que tú no puedes... Espera, ¿qué bloque tú vives? 1-7-3. 1-7-3. Ey, pero eso es cerca de donde vivía mami. ¿Es 1-7-3 qué? Es en Mount Eden. ¿Eso está cerca de donde mami? Bueno, mi mamá vivía en la 1-7-1 y el white, que viene quedando entre la Girón y la Gran Combo. Yo soy vecino de Choc. Ok. All right. So, háblame, ¿qué se puede encontrar? Alguien que nunca ha ido al bloque ese, que cuando ellos caminan por ahí, ¿cuál es la experiencia? Yo sé que parqueo no hay. Yo estoy más que seguro que parqueo no hay. Yo estoy más que seguro que parqueo no hay. Parqueo no hay. Pero tú sabes que siempre... Yo no quiero suena como un chivato, loco, porque es que... No, de que está picante, está picante y ya. Está picantísimo. Está picantísimo. Está picantísimo. El que quiere entenderte picante, como quiere entenderlo. Tú vas a encontrar gente bacana. Te ves igual de fulano, que tú sabes. Te vas a saludar. Vas a encontrar gente que te van a mirar que... Este no es de aquí. Fácilmente te van a fugaría. Ok. Tú no eres de ahí. Pero tú vas a encontrar de todo, loco. All right. Tijo, háblame más de lo que viene por ahí y cuál es el contenido que tenemos que buscar y dónde podemos encontrar. Ok. Básicamente, vamos a venir con la parte 2 de Tonieve, como dije. Voy a sacar una música con mi hermanito Metatron. Van a decir, se llama. Estamos trabajando el video. Tenemos también un álbum con mi hermanito Lonnie B. Eds, que no lo tiramos en abril. Cuando yo vine la última vez lo dije aquí, pero estamos terminándolo porque queremos darle algo bacano. Y tenemos muchísima música, loco. Tienen que suscribirse a mi canal de YouTube, tú sabes, para que... Sí, los suscriptores para estar atuned y tener el último contenido. Tijo, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti, manito. Y vamos a seguir trabajando. Espero salir de nuevo en el... ¿Cómo es? Lights Out. En el Lights Out video. Right. Obviamente... Vamos a meter Green Light. Vamos a ser Leonardo DiCaprio del Lights Out Movement de TGO. Se comprometió el solo. Me estoy comprometiendo. Sí, porque hay que comprenderse de vez de uno en cuando. Tijo, muchísimas gracias. Yo creo que es bueno tomar el tiempo de quizás darle highlights a las cosas que la gente está trabajando porque a veces no todo el mundo está mirando. Right. Y saber crear contenido como este nos da la oportunidad de enseñar. Gracias a ti, manito. Tú sabes, por invitarme a tu espacio para que la gente vea también mi contenido. Es algo bueno que tú haces con uno y se te aprecia. Ahora, último, dame un consejo de la vida a las personas que quizás estén pasando por el proceso de ser artista como tú. Un consejo de la vida. Bueno, yo creo que tengo como dos palabras que decir. Sí, no todo el mundo llega. Obviamente. Y trabaja por lo que tú quieres también. Tú lo que no puedes estar sentado y queriendo ser artista. Tú pares esa nalga de esa silla y tú vas a buscar lo que tú quieres. That's it. Oye el flow. Mr. Oye el flow. El niño chiquito del Bronx. Y ahora fue, ¿cómo fue la nueva? La nueva es el nuevo linaje del rap. Con ustedes, TGO, aquí en Plugged. Este que te habla Jorge Lai, el mejor conocido como Negros Party. A los Cruz TV. Peace.